El gobernador de Texas, Greg Abbott, gana la reelección por otros cuatro años tras derrotar en su tercer intento al demócrata Beto O'Rourke. Abbott ocupa ese cargo desde 2014 y en los últimos meses se ha enfocado en tres temas. La prohibición completa al aborto, las armas de fuego y la inmigración. Y para algunos expertos esto lo pone como un posible aspirante también presidencial. Marlene Guzmán está en McAllen con toda esa información. Marlene, un día bastante polémico en todo el país. Adelante. Efectivamente el mandatario tejano Greg Abbott se lleva la reelección por la gobernación de Texas con el triunfo para un tercer mandato. Esto tras ganarle al ex congresista del paso, el demócrata Beto O'Rourke, a pesar de la dura campaña electoral que tuvo Beto. Pero quien no obtuvo los resultados que esperaba era Mayra Flores, la congresista republicana latina justamente del distrito 34 de aquí del sur de Texas que sabemos hizo historia en junio al convertirse en la primera congresista nacida en México. Y también después de obtener este triunfo para el partido republicano después de más de 100 años de que este cargo fuera ocupado por demócratas. Ahora también vamos a hablar de una contienda que la ganó Silvia García, esta representante demócrata del área de Houston, que sabemos apoyado el caso de la soldado Vanessa Guillén y la ha llevado hasta el Congreso. También Henry Cuellar, este demócrata congresista del área del distrito 28, le ganó a Cassie García, la latina republicana. Ahora, quien hizo historia anoche es justamente Mónica de la Cruz, la latina republicana también de aquí del sur de Texas, quien justamente sabemos que hizo historia al ser la primer latina republicana en ocupar el distrito 15. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendiente de esto. Por ahora, regreso con ustedes. Marlene, muchísimas gracias. Gracias.